Tu smartphone ha recibido una nueva mensaje de texto. ¿Te gustaría leerlo ahora? Que os vaya el día como podáis. Un besito para todo. Y agua fresquita. Que no me refresca. No me digas estas cosas. No me digas estas cosas. No me digas estas cosas tan cutres. No me digas estas cosas tan cutres. No me digas estas cosas tan...